Sí, estas son las segundas jornadas. Nosotros habíamos iniciado con esclerosis múltiple, un programa de actividades que son realmente una forma de darle cobertura integral a los pacientes que tienen este tipo de enfermedades, como su nombre indica, poco frecuentes. Esto implica que su presentación es rara y que obviamente también, en general, la experiencia que se tiene, no solo en la enfermedad, sino en todo el ámbito del consenso social de la familia, del contenido de la enfermedad y de su impacto a nivel familiar genera, nosotros como Estado estamos generando justamente instancias para poder darle una cobertura real y que los pacientes y sus familias se sientan contenidos por el sistema de salud. Más allá de que nos permite también un registro de pacientes con enfermedades poco frecuentes, que es innovador a nivel regional y nacional, y que obviamente nos apuntala para seguir la investigación de los tratamientos y tener ya de antemano dirigida una partida presupuestaria para estos fines. ¿Y cuándo se va a realizar esta capacidad? El 6 y 7 de diciembre tenemos las jornadas reales, hoy vamos a hacer el anuncio oficial junto con los diputados de la Comisión de Salud, del presidente, el doctor Arconi, el vicepresidente, el doctor Cecino, y obviamente en el momento que se lleven adelante las jornadas, estaremos acompañados por el vicegobernador de la provincia, que tiene un vasto conocimiento en esto, había cuenta que eres pediatra. ¿Cuáles son estas enfermedades poco frecuentes de las que se van a tratar? Algunas. Hay una nómina muy grande, enfermedades poco frecuentes, en este caso en particular hablaremos del síndrome de Rett, la enfermedad de Rett. Cuando iniciamos la primera jornada, hace un par de meses hablamos de esclerosis múltiple y obviamente en el transcurso del tiempo, estas van a ser las últimas del año, pero el año que viene iremos también abordando otro tipo de enfermedades que de acuerdo al estudio que nos van pasando desde el área de genética, el instituto de genética que es quien tiene a su cargo el registro de enfermedades poco frecuentes de la provincia y el asesoramiento, nos van indicando cuáles son las necesidades de la población misionera. ¿Van a venir gente de afuera? No, para la familia que desconoce y que creo que tiene la posibilidad de acceder en el Parque de la Salud a todo lo que necesita con respecto a los análisis, los previos y después, bueno, los tratamientos. Sí, no solamente se hace diagnóstico, se hace también el asesoramiento genético a la familia. Hay muchas enfermedades que se transmiten con un patrón estándar, tanto autosómico dominante como autosómico recesivo, y otro significa que cada generación lo repite o no. Entonces, ese asesoramiento es muy útil para la planificación de una familia, para saber cuántos hijos planean tener, para ver qué conveniencia tienen o no, y es muy útil obviamente para el sistema de salud también. Los tratamientos y los diagnósticos son absolutamente gratuitos, como así también estamos buscando obviamente el abordaje de la contención social, porque muchas veces no solamente se necesita del sector médico y de enfermería, sino también de acompañantes terapéuticos y otras particularidades del sistema que estamos hoy en condiciones de dar a aquellas personas que obviamente no tienen cobertura. La verdad que estamos muy emocionados, estoy muy emocionada, estoy teniendo las lágrimas, porque es mucha emoción llegar, como dijo el diputado, a la Casa del Pueblo y hablar sobre el síndrome de la red, sobre una enfermedad, una patología, algo que nos dolía tanto, tanto a nosotros, y hoy poder hacer, hoy ya poder concretar eventos, jornadas de capacitación, de concertización, de difusión, de trabajar en equipo con profesionales del parque de la salud, profesionales comprometidos, eso hace que el paciente tenga una mejor calidad de vida y bueno, agradecido al espacio que nos dan, porque muchas veces nos ha pasado reunirnos con distintas autoridades y muchas veces nos llevan a cabo, eso es una realidad. Y bueno, bajo la insistencia de nuestra labor, de nuestro trabajo, hacer saber que no es nada fácil lo que nosotros hacemos, logramos esta apertura desde la Cámara de Representantes y por eso somos muy agradecidos. ¿Cómo comienza toda la investigación que han tenido ustedes como familia? Y la verdad que fue muy engorroso, porque en nuestro caso, Luciana, hasta los dos años, era una niña normal, no tenía ninguna anomalía, o sea, ella jugaba, todo normal. En ella fue muy brusco, porque nosotros acostamos una hija y al otro día levantamos a otra hija. Fue así de duro, por eso que muchas veces me emociono por esa situación. Y bueno, fue muy difícil, porque los pediatras son los que primero los ven a los niños, entonces muchos pediatras no se focalizan quizás en que sea alguna enfermedad poco frecuente y pasa esto que empezamos a andar por los médicos sin un resultado positivo, sin un diagnóstico certero y eso hace que pierdamos tiempo y el tiempo para nosotros es muy valioso, porque de eso depende que ellos tengan una mejor calidad de vida. Si nosotros no ganamos al tiempo, ellos empiezan a tener otras complicaciones. Entonces, bueno, es muy difícil diagnosticar. Pero bueno, gracias a Dios hoy con el tema del compromiso y demás, a nivel genética y profesional, se puede detectar y ya se puede empezar a tratar esta patología. Para el que no sabe, digamos, ¿cuáles son las características de esta enfermedad? Generalmente, bueno, el síndrome de Rett está basado en una... Ellos empiezan a tener... empiezan con el movimiento estereotipado de las manos y después empiezan a perder todo lo que adquieren. Por ejemplo, si agarraba los juguetes ya no los agarra más, empiezan a... una de las cosas que pierden es el habla. Si hablaron, por ejemplo, en el caso de mi hija que hablaba, bien, clarito, pedía todo y de pronto silenció, empiezan a perder todas las habilidades adquiridas. Con eso vienen complicaciones como la epilepsia, convulsiones, pérdida de la marcha motora, empiezan a tener movimientos involuntarios. Es un conjunto de situaciones que muchas veces se da el mal diagnóstico por el tema de parálisis cerebral, por ejemplo. Puede que se confunda en algunos casos con eso.